¡Suscríbete y dale a la campanita! Y vamos a ver si esta vez es capaz de pasarla, si es capaz de pasarla, evidentemente todo el resto de los mercados va a seguir subiendo y nos va a ayudar que el SP500 esté zumbando hacia arriba, que haya preaperturas más bien positivas. Está haciendo, pues bueno, Ethereum ya empieza a estar en positivo y posiblemente Bitcoin en breve pueda empezar a estar en positivo. Entonces, bueno, pues el SP500 se arrastra todo al alza. No es Bitcoin quien arrastra a todos al alza, ¿vale? Es el resto de mercados, porque Bitcoin y el mercado es un mercado muy pequeñito como para hacer eso. Y tampoco tiene la capacidad, al ser un mercado tan pequeñito, para desmarcarse cuando le dé la gana. Dicho esto, bueno, de momento, bien, seguimos respetando la media de 50. Yo sigo pensando que en cualquier momento irá a tocarla. ¿Cuándo? Claro, esa es la cuestión. Pues cuando se sature demasiado, cuando se sature demasiado todo. En 4 horas, de momento, apoyo en la EMA 20 y en 1 hora, que ahora mismo es la parte que está siendo la clave, la media de 100, pues debería de ser testeada. Si no, ahora, un poquito más adelante, ¿vale? Vemos que la zona de soporte fue perfectamente respetada. Sigue haciendo, de todas formas, dentro de este movimiento, que aquí ese consólido, dentro de este otro, que tenemos una y dos ondas, tenemos esta. Esto es una bandera, la que está haciendo aquí, en realidad. La pista en 1 hora, pues parece una auténtica barbaridad. Pero, si lo vemos en 4 horas, en realidad no es ni más ni menos que este impulso, ya no tan fuerte, no tan impulsivo como este, ¿vale? Un poquito más consolidado, bien, pues está haciendo su forma de bandera. En cualquier momento, creo que seguirá, para mí, seguirá de alza. Tendrá que despertar un poquito el volumen, porque vemos como en 4 horas ha ido perfilándose hacia la baja. Pero, bueno, esto significa que, en realidad, desde arriba hasta el punto más bajo, desde esta salida hasta aquí, el precio ha bajado. El volumen también ha bajado. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay demasiado interés tampoco en la venta. Es como que el mercado está siendo ciertamente positivo. Tenemos nuestro alert, ¿vale? Haciendo un cuerpo verde muy grande y sosteniéndose por encima ahora mismo de la línea roja, a pesar de la caída, en 4 horas. Así que, muy, muy bien. Haciendo lo que esperamos de él. Y, bueno, en diario. Diario, que es un poco el punto correcto que tenemos que ver. Vamos a tirar esta línea. Vamos a ponerla en condiciones ahí en su sitio. ¿Vale? Pero, bueno, que esta línea ya no nos importa. Poco más allá de un pullback que pueda hacer, sí que nos importa esta que tengo aquí. ¿Vale? Que viene desde septiembre. Desde ahí arriba. ¿Vale? Toda esa línea creo que sí es importante. Y es donde podríamos quizás hacer un pullback en un momento dado. Junto con esta línea horizontal que tenemos, que ya estuvimos midiendo en 40, 500, 40, 600. Que podría ser la zona donde podría haber un retroceso de los importantes. ¿Vale? Desde este máximo hasta este mínimo. Pero, bueno, ya lo veremos. Todavía está como queriendo dar más latigazos. Y a lo mejor nos manda, nos lleva un nuevo máximo y todo eso cambia. ¿Vale? El trading siempre es flexible. Debe de ser flexible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar a los momentos de mercado. Es decir, Bitcoin tenía que haber subido a 80.000, pero no lo ha hecho por causas externas. Pues claro. Porque es que la economía, Bitcoin, si ya queremos que forme parte de la economía, entra en el juego de la economía. Y la economía tiene muchas más cosas más allá, ¿vale? Que el mercado de las criptomonedas. Muchísimas. Entonces, claro que nos afectan y claro que nos van a afectar. Por mucho que Bitcoin queramos que valga más. Claro que queremos que valga más. Claro que pensamos que en un futuro va a valer mucho más. Pero esto no se hace en dos días. Y todo lo que ocurra a nivel global, a nivel general en la economía, nos va a afectar, queramos o no queramos. Hace unos años no ha afectado. ¿Por qué? Porque era un mercado tan chiquitito, iba por libre, muy poquito regulado. Ahora sí, bueno, totalmente desregulado. O sea, ahora empieza a estar un poquito regulado. Ya empiezan a entrar inversiones institucionales, con lo cual la afección que tenemos de eventos externos es total. Y así que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta, porque esto es súper importante. Así que, bueno, de momento en diario me he de 50. Con, para mí, ¿vale? En principio, y mientras no pasemos este máximo que tuvimos aquí en 45.500. Retorno, posible retorno a, aparte de la zona de TP1, esta línea que teníamos ya marcada de 40.600 aproximadamente. EMA20, ¿vale? EMA20 es donde se suelen apoyar los movimientos. Y en cada momento, pues es dinámica. Pues eso, como son dinámicas, tenemos que adaptarnos en el trading. Tanto a los soportes y resistencias dinámicos, como a los eventos de mercado que nos puedan mandar arriba y abajo. Me habéis preguntado, ¿cuánto crees que puede durar este movimiento? Pues, no lo sé, pero yo creo que más de una semana, 10 días, es complicado. Es complicado. Vale, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Lo importante es ver cómo evoluciona. Hemos salido un poquito del hoyo. Un poquito, nada más, un poquito nada más, lo para que, claro, evidentemente salir desde los 33 a los 44, pues claro, es un mundo. Evidentemente es un mundo, es normal. Ahora bien, si no conseguimos pasar la zona, ¿vale? Toda esta zona de máximos que estábamos aquí, estábamos, ¿no? De momento no hemos hecho nada con claridad, ¿vale? Hemos cerrado un poquito por encima, pero claro, 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 no hay nada. No ha podido, nos ha rechazado. Y aquí seguimos rojos. Entonces, bueno, vamos a ver de qué forma, si es capaz de consolidar en la zona, deberemos de consolidar bastante bien en esta zona para seguir subiendo. Si no lo logramos, pues nos seguimos otra vez abajo. Eso es así, el mercado es así, esa es la realidad. Es lo que me han preguntado, oye, ¿y qué no y tú por qué? ¿Por qué no tiene más seguidores? Pues porque más que la verdad, el demagogo dice lo que el público quiere oír. Y esto es una realidad. Entonces, prefiero ser yo, no ser demagogo, no deciros lo que queréis oír, sino lo que oír en realidad. Y ya está. El que lo quiera oír bien y el que no, pues que. Se vaya a otro canal, no pasa nada. Si para eso está, hay que conseguir información de varios sitios. Si luego, a ver, tened en cuenta que a mí, luego YouTube es muy listo y nos dice, la gente que ve tu canal también ve este otro, este otro, este otro. A mí me sorprende, ¿no? Me sorprende que la gente vea ciertos canales. Pero bueno, también hay que ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer y aprender de todos. Ya está. Bien, la dominancia de Bitcoin. Hoy está bajando. Bitcoin bajando. Dominancia bajando. ¿Vale? Pues mira, un punto y pico Bitcoin más la dominancia que está bajando, un 0,60. Pues, ¿qué harán las altcoins? Vamos a ver, eso depende mucho también del Total Market Cap. Estaba intentando pelear, ¿vale? Sí, intentando pelear ahí con esa línea. A ver si la rompe. La media de 50. En el momento que ya empiece a romper la media de 50 y vaya por encima, nos lo creeremos. ¿Vale? Mientras tanto, de momento que tenemos un cruce verde del All in One con una confirmación. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues que la EMA 20 siga subiendo y tenga el cruce con la media de 50. Una vez que eso se produzca y el precio esté por encima de la media de 50, ya podremos empezar a pensar en otra cosa. Fijaros que en un rango alcista o subidista, como dice mi niña, ¿vale? Vemos que el precio está por encima de la media de 50, ¿vale? Una salidota y seguimos, ¿vale? Esto es normal. Impulso, retroceso, me salgo, me apoyo en 200 y sigo 200, 100, ¿vale? Y sigo, pa, 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 pa. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Pues que tener el precio por encima de la media de 50. Si no lo logramos, ¿vale? Pues volveremos a caer. Yo creo que será una caída similar o un poquito menor que esta. Similar o menor. Fijaros, es decir, o que llegue a 1.6 o que sea un poquito menor y llegue a lo mejor a 1.65, más o menos, ¿vale? Tengamos un huevito, otro huevito y ya rompamos y lo vayamos para arriba. Claro, para eso necesita a ti de tiempo. Es decir, esto empezó el 17 de enero en este punto, por ejemplo, y a llegar a este punto, pues en 9 de febrero. Es decir, 20 y tantos días prácticamente vamos a fijarlo en un mes. Vamos a cerrar un mes para un huevito. Pero vamos, entre 20 días y un mes, tres semanitas, pues van a hacer eso. Claro, cuida, esto no se hizo en dos días. A ver, eso hay que cultivar mucho la paciencia. Aparte de tomates, porque como sigamos así, nos vamos a quedar sin nada. Bien, dicho esto, Ethereum, pues está un poquitito mejor que Bitcoin. Está, digamos, avanzando los movimientos, ya está en verde. Después de la caída inicial del día, otra vez a la misma lucha, a por la media de 50, ¿vale? Tenemos la misma lucha en todos lados. ¿Qué pasa? Que Bitcoin, ¿vale? Sí que la ha pasado. Pero la ha pasado aquí. ¿La habrá pasado en todos los sitios? ¡Anda! Pues resulta que los futuros de CME, que al final son los que nos mandan, los de que si hay un gap, que si no hay un gap, que si tiqui, 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 pues no la ha pasado. ¿Vale? Entonces, ¿de qué mercado nos podemos fiar? No sé yo, pero este mercado es el que está mandando. Con lo cual, bueno, pues hay que tener una visión, una visión en él. Sí que ya nuestro lingüano está empezando a dar un primer indicio de cruce, cosa que es muy bueno. ¿Vale? Y ya veremos que luego nos dé la confirmación y que empiece la cosa a subir de verdad y seamos felices y comamos perdices. Pero si no, ¿vale? Tener en cuenta cuáles son los puntos de soporte. Y el primero está en los 40.600, esta línea horizontal que teníamos de antes 45 y 46. Y ya pusimos la zona de Golden Pocket que está entre los 39.300 y 37.800 aproximadamente. Me da otros números aquí, pero yo los redondeo para que lo tengáis claro. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo están las acciones tokenizadas. ¿Dónde las tengo yo? Por aquí. Aquí está. Fijaros, el oro 0.15, 1.813 y subiendo. Ahí seguimos, ¿vale? El resto de mercado, bueno, pues no está mal, no está mal. AMD subiendo, Amazon subiendo. Alí va, ¿vale? Después de la que sube la castaña que llega. Ahí, pues sí, estoy intentando salir de este suelo ahí que está haciendo. Biontech, 0.61, Coinbase, un 0.21, Facebook, un 1.29. Facebook, qué ruina, Jesús. Pero bueno, que igual está en una sobreventa brutal. Aquí aprovechan, ya sabéis, los buitres para comprar y pegará su subida, ¿eh? O sea, que no os quepa la menor duda. ¿Veis esta zona que tenemos aquí? Que tenemos la línea verde, pues llegará y hará así, pum. Y claro, esa subida en Facebook es muy rica porque estamos hablando de un 14% en una acción. Eso es una auténtica barbaridad, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por ahí? HUB, Moderna subiendo también. NVIDIA subiendo también. Pfizer ahí recortando medio puntito. PayPal sube. También Tesla contra el Bitcoin, contra Doge y contra el dólar también suben. Y nuestro querido oro tokenizado, tanto en futuros como en presentes, sube también. Cuanto a nuestras queridas altcoins, pues bueno, pues hay un poquito de todo. ¿Vale? Vamos a ver la parte más negativa con un 6% de Cryptarium. Aquí un 4 y pego. Gala Games. Gala Games es de las que después de lo que ha subido, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Entonces, Gala, después de este impulso, pues es normal que tenga una recogida. ¿Vale? Hay recogida de beneficios porque estamos llegando a una zona. ¿Veis este apoyo que hay aquí? Con este que hay aquí. Esta resistencia, pues ha llegado a un punto en que la gente ha dicho, ostres, es momento de recoger beneficios o, por lo menos, una parte, vamos a ponerla aquí desde el punto de inicio, una parte en, oye, porque, claro, entonces, posible retroceso. Primero, la media de 50, ¿vale? Media móvil de 50, posible retroceso. Puede haberme echado un poquito más abajo, ¿vale? Y ya está. A partir de ahí, creo que como máximo, esta línea que tenemos aquí marcada en 0,29, porque está marcada, pero claro, está marcada de 4 horas, puede ser la que lo soporte. De momento, ¿veis? Como la M20, aquí se acerca, aquí la toca. Es posible que la siguiente la pierde y toque la línea Nitro. Y a partir de ahí, bueno, poco a poco. De momento, muy bien, porque tenemos todos los cruces positivos. Se va a producir un cruce de oro en 4 horas, cosa que es muy, muy buena, ¿vale? Sin entretenerme mucho más en las que pierden, pues el resto ya están todas por debajo del 5%. Tampoco tiene demasiado interés. En el lado positivo, tenemos a los SLP que siguen disparados. Muy bien. Enhorabuena a los premiados, a los que están ahí aguantándolos como campeones. Vamos a ponerlo en diario. Y, oye, felicidades porque sé que había gente, bastante gente pillada. Hay gente que, bueno, es que también ahí está metiendo la chicha. Veis que tienen mogollón de volumen. Imagino que será alguna buena noticia que tengan sobre su utilidad dentro del juego. Pasando la media de 50, con lo cual el objetivo es la media de 100. El objetivo hoy es cerrar por encima la media de 50. ¿Veis? Porque veis como ayer, ¿vale? Intentó pasar, se volvió loca, se quedó al borde. ¿Vale? Y esto de quedarse al borde y quedarse en perder es bueno. Ahora, la cuestión es que cierre por encima, ¿vale? No que se vaya para arriba. Yo creo que la zona en la que está, incluso un poquito más abajo, no sería mala zona. Todo lo que esté por encima de este máximo de aquí. ¿Veis? Este toque y este toque. Es decir, zona de 0.02, 0.021 aproximadamente. Es muy buena zona de cierre. De ahí para arriba, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, Idex, que va muy bien. La verdad es que lleva un camino excepcional. Tiene este movimiento igual. Igual, si cerramos por encima la media de 50 hoy, ya sabemos que lo que nos espera es la media de 100 en 0.25. Kip, bueno, pues mira, sigue un camino también tremendo. Esta línea que teníamos marcada la está pasando. A ver, que cierre igual. Si va... Ayer dijo, dio una declaración de intenciones clarísima. Hoy está donde tiene que estar. Pero que no se pase, porque como se pase puede subir mucho, desinflarse y dejar pillada gente arriba, ¿vale? Estábamos atentos con esto. High también está por aquí. Alpaca, recuperando un 6%. Litecoin, 3.81. Bueno, lleva una carrerita y poquito, 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 poquito. Ha tocado la resistencia ayer. Se nos vino abajo. Yo hoy la... Igual, esta declaración de intenciones clarísima es decir, donde se quiere ir, hasta los 142. Una vez que los pase, ¿vale? Que los pase, como dice aquí, se apoye, pero en vez de perderlos, que es que siga hacia adelante, hacia por la media de 100 tezos, también subiendo. 364, muy, muy bien. Waves, un 3,5%. Igual, va poquito a poquito. Veis este canal que dijimos que podía tener. Tocó, aquí bajó, aquí ha intentado subir. Y, bueno, a lo mejor todavía le queda un poquito para el cruci. Tenemos otro tuque al canal. Que lo rompe. Sería, es lo que deseamos, ¿vale? Que lo rompe y que tira para arriba. Yota, igual, otro día más. Venga, para arriba. Vámonos, 3,5%. Muy bien. Umbrella también. Wang. Avax. Entonces, bueno, está bastante decente. A ver, tampoco es que haya muchos beneficios. Hay menos beneficios. Pero si os fijáis, hay mogollón de las principales en beneficios, incluido Cardano. ¿Vale? Entonces, bueno, si Cardano gana, imaginaos los demás. Bueno, tenemos que esperar confirmación. La bolita verde. Y, de momento, ya tenemos la media de 50. Fijaros cómo está. Está muy horizontal. Tenemos la EMA20 empezando a alzarse hacia arriba. Si el precio sigue subiendo, aunque sea despacito, va a haber un cruce muy bueno, muy cerca de la línea de tendencia. Y se puede pegar un buen viaje Cardano, ¿vale? Si el mercado sigue así 4 o 5 días, puede tener una explosión la semana que viene. Pero, claro, vamos a ver que el mercado realmente aguante tanto tiempo así, ¿vale? Lo que os decía, que venga a la media de 50, o sea, perdón, a 50% del RSI. Y a partir de aquí, cuidado, ¿eh? Tened cuidado porque puede pasar un poquito, volver a caer la línea de tendencia y luego ya, sí. Depende mucho de cómo esté el mercado en general, ¿vale? Estar muy atentos a esas cosas. Porque además, la semana que viene, al final de semana, hay datos que no van a ser muy halagüeños, no van a ser muy buenos. Y pueden hacer destrozar los mercados, por eso pienso que este impulso puede durar una semana, 10 días, vamos a ver qué tal. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí estamos, ahí estamos con todo esto. Bien, las altcoins contra el Bitcoin, pues, bueno, mucho rojito, pero con no demasiada pérdida. Aquí tenemos un pellizco y ahora en el lado positivo tenemos un montón. ¿Por qué? Porque si Bitcoin retrocede o se queda horizontal y además la dominancia está en rojo, que quiere decir que las altcoins contra Bitcoin, ¿vale? Contra Bitcoin, pues, estarán subiendo. Y en su mayoría, verde, 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 tenemos más verde. Es decir, la inversa que contra el dólar. Contra el dólar tenemos este rango verde, digamos, este porcentaje verde y este otro porcentaje rojo. Pues, aquí pasa al revés, ¿vale? Bueno, tenemos aquí... A-C-H-M-D-A... Boeda. Es Boeda. Pirit Chain, también un 7 y pico, intentando salir del hoyo, pero no lo consiguen ni para atrás. ¿Qué más tenemos por aquí? El aletivo de Madrid, Jesús, 675, Nulls... ETC, 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 ETC... Que no hay manera, no consigue pasar esa zona. Litecoin viene un 5%, pero igual, contra el Bitcoin es la muerte súbita. Es decir, no ha parado de caer, ¿vale? Esa es la realidad, ¿veis? Desde el 30 de junio del 17. Caída, 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 caída... O sea, no ha parado de caer en toda su historia contra el Bitcoin. ¿Eso quiere decir que no se puede traer? No, simplemente que cojas la línea de tendencia descendente, cada vez que tocas en la parte inferior, compras y luego cuando llega la parte superior vendes y ya está. Punto, pelota. ¿Llegará un momento en el que pueda romper hacia arriba? Pues sí, puede ser que llegue, pero de momento no ha llegado. Llevan esperándola desde el 17. No está mal, 5 años. ¿Qué más? Lina, pues 470, Waves, 465. Aquí intentando aguantar en esta línea de tendencia. ¿Vale? La tenemos desde aquí. Ta, 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 ta. ¿Vale? Y esa es una clave importante. Ya está en sobreventa. ¿Vale? Y ahora está intentando llegar a la zona de 50. Y una vez que lo logre, ¿vale? Dentro de un rango cuidado porque ya sabéis cómo las gasta Waves, ¿vale? O sea, Waves cada vez que ha salido de esta línea de tendencia ha metido unos pepinazos importantes. Que había, aunque sea, o sea, a mí no me hace falta Waves para uno de estos, ¿eh? Que sí, que también lo quiero. Pero yo con uno de estos chiquininos, ¿vale? Yo, por ejemplo, con este pequeñito de aquí, ¿vale? Este chiquitín, chiquitín así del 80% o del 100%. Con eso me puedo conformar, ¿vale? No, a mí no me deis más. O este otro pequeñito también que hay aquí. Así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y claro, qué amor, un 97% pues con eso yo creo que, bueno, puede estar bien. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a querer uno pues con este? Con este así, yo qué sé, o sea, del 335%. Eso no es para nosotros, hombre. Eso es para los ricos. En fin, vamos a volver a Bitcoin y vamos a terminar con él. Que, bueno, pues tenemos este día de momento de reposo negativo. No negativo, realmente, de reposo. Porque después de toda esta subida, pues cada X velas pues es normal. Una rojita, una rojita, una rojita, una rojita, una rojita. Ahí se tiene que meter siempre algo rojo entre medias. Pues nada, pues se mete entre medias. Luego ya que predomine el verde. Por Dios. La cuestión es que, bueno, pues ahora poquito a poquito, también tenga un pequeño reposo del guerrero, tome aire y después podamos salir hacia arriba. Ya sabéis, soportes dinámicos en un día, ¿vale? Tenemos la media de 50, por un lado. La EMA 20, que suele ser soporte, en otro lado. Tenemos nuestra línea de nitro, que en un momento de una caída fuerte, de susto, de susto-muerte y tal, igual. Pues bueno, ya medimos que justo con la zona de 4550, pues bueno, puede ser una muy buena zona de confluencia. Es decir, bueno, pues se ve una compra aquí y sería bastante bueno. Bueno, ahora bien, si el mercado se va al carajo y se va todo a Dios, pues ya si perdemos la zona de Golden Pocket, ya es un mal asunto, ¿vale? Pero bueno, toda esa zona es una zona de confluencia interesante y que, bueno, debería de soportar todo el movimiento. Si el movimiento es muy fuerte, apoya en la media de 50, quizás un toquecito más adelante en la EMA 20 y a seguir volando, ¿vale? Bueno, volando, tampoco estamos volando, estamos haciéndolo poquito a poquito. Cada vez, cada vez, de vez en cuando, un estiramiento y las velas ya aquí son un poquito más grandes que en toda esta zona. Así que, bueno, no vamos mal, no vamos mal. Pero vamos a ver lo que nos dura. Así que, bueno, paciencia. Esta tarde nos vamos a hacer vuestras peticiones y, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!